Música Música Madrecita, yo te doy mi corazón, y te pido Madrecita, que me des tu bendición, Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido Madrecita, que me des tu bendición. Música Música Si te vas, yo te doy mi corazón, si estás contigo, soy feliz, y al final, que me estés contigo, estás aquí. Música